Dos personas han fallecido y se busca a otras tres en el río Lérez, en Pontevedra. Viajaban en un autobús que se salió de la carretera en el kilómetro 67 de la Nacional 541, a su paso por la localidad de Pedre, en Cerdedo, Cotobá de Pontevedra. El accidente se produjo pasadas las 9 de la noche de Nochebuena. El autobús de la compañía Monbus procedía del centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. En él viajaban siete personas, dos de las cuales el conductor y una pasajera fueron rescatados con vida por los equipos de emergencias. Un trágico suceso del que aún se desconocen las causas por las que cayó al río y que el alcalde del municipio, Jorge Cubela, lamenta. Esta lluvia y el temporal que hizo por la tarde y esta noche estaba ya mal. Bien, es cierto que esto es una recta, aquí no debería haber ningún problema, pero bueno, desconocemos los motivos y las causas. Pero sí es cierto, esta carretera ahora mismo siempre hay salidas de vía y de vehículos, hay numerosos accidentes y vemos la desgracia más grande que podíamos sufrir esta noche en nuestro ayuntamiento. La crecida del río Lered por encima del umbral de desbordamiento está dificultando las labores de rescate en el que continúan trabajando numerosos efectivos de bomberos de Rivadumia, del Grupo de Emergencia Supramunicipal de A. Estrada, de Protección Civil de Cerdeo Cotobade y del 061. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!